Hola, muy buenos días Patriotas, sean bienvenidos a este su canal Patria247, yo soy Mike Valencia y antes de iniciar quiero invitarlos a suscribirse a este canal y activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ninguna noticia y pues también antes de iniciar quiero recordarles que ya estamos presentes en WhatsApp y en Telegram para que nos hagan llegar todas sus denuncias y temas que quieran que nosotros investiguemos para que podamos alzar su voz y pues vamos a iniciar de lleno con la información y pues resulta que nuestro exmandatario, este presidente, expresidente Calderón no tenía que quedarse callado como siempre y ahora está criticando directamente a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y también pues el plan de vacunación que él está llevando. Vamos a ver esta información, pues resulta ser como les decía que Felipe Calderón criticó la campaña de vacunación de AMLO, dice esas zonas rurales son quizás las de menos, o sea quiere decir que él, para él no le importan las personas de las zonas rurales, las personas pues más pobres de México, dice que esas personas no tienen que vivir, pues para qué, para qué les vamos a dar las vacunas, porque a él solamente le importan las personas con dinero, verdad, solamente le importan las personas ricas, los demás no tenemos derecho a la vida, según él, verdad, pues dice Felipe Calderón que la estrategia de vacunación mexicana contra el COVID-19 declaró que las personas que viven en zonas rurales del país deberían de esperar más tiempo, o sea no sé cuánto tiempo él considere oportuno que aquellas personas que son mayores de 60 años, que están en población de riesgo, que si les afecta el COVID pueden llegar pues a fallecer, a él no le importa, dice esperen más tiempo ustedes que no tienen dinero, pues para qué quieren la vacuna. Por medio, pues quiere decir que su cuenta de Twitter, el exmandatario nacional del partido Acción Nacional, pues del PAN, insistió este pasado 14 de febrero que las vacunas que acaban de llegar para iniciar la siguiente fase de inmunización en la república deberían de estar destinadas al personal médico y a las personas que vivan en la ciudad, según él, no solamente al personal médico, sino también a todos los que viven en la ciudad, y dice así, con todo respeto, deberían usar esas vacunas para doctoras y doctores, enfermeras, enfermeros y trabajadores del sector salud. Luego, personas vulnerables en las zonas más altas de contagio, esas zonas rurales son quizá las menos. O sea, él quiere decir que las personas pobres, o sea, no, ellas no merecen la vacuna, solamente las personas ricas que según él son las que viven en la ciudad únicamente. Pues qué manera tan más inmadura y tonta de pensar en la que las personas que en realidad son vulnerables, que en realidad les puede afectar más, pues él no quiere, ¿verdad? Pues resulta ser que, pues a pesar de que la iniciativa federal tenga como prioridad en esta segunda etapa de vacunación, proteger a las personas más susceptibles a padecer el nuevo coronavirus con un cuadro sintomático más severo, el egresado de la Escuela de Libertad Derecho está convencido que el grueso de la población que trabaja en el sector de salud y los habitantes de las zonas, pues más habitadas, zonas que deben de vacunarse antes. Ahora resulta ser, pues lo más seguro es que él vaya a decir, yo vivo en la ciudad, vacúnenme a mí primero. O sea, también eso ha de querer, ¿verdad? Pues se les recuerda que se va a vacunar a todos los adultos mayores de esos municipios alejados y así ir avanzando con otros municipios de las treinta y dos entidades federativas hasta que se vacune a todos los adultos mayores. Y pues estas quejas hacia el presidente de nuestro exmandatario Calderón no solamente quedan ahí, pues resulta ser que varios derechistas, pues también están tirándole a AMLO y también quieren que a los adultos mayores no se les vacune. Resulta ser que esta población de riesgo para ellos no les importa, porque pues quieren decir que como son pobres, pues su opinión no cuenta, su vida no cuenta, ¿verdad? Pues resulta ser que también hubo presuntos bots y usuarios de la derecha que han lamentado que el presidente Andrés Manuel le haya dado prioridad a las personas de la tercera edad para que reciban la vacuna, asegurando que no es la estrategia que se necesita. Un peculiar tuit que estuvo generando burlas y que fue el que más le estuvo tirando directamente a nuestro presidente. Aseguran que la derecha quiere que primero se vacune a los ricos en vez de a los adultos mayores vulnerables. Y pues igualmente se lamenta por personas que no piensan en la salud y en las necesidades de los demás. Pues así como están viendo varios, varios tweets nos están dejando en evidencia cómo estos del partido de derecha no quieren que las personas mayores, que estas personas vulnerables sean las que vacunen primero. Y pues entre otras cosas que nuestro exmandatario, de todas las tonterías que está diciendo y que le está tirando a las personas, pidió evitar ahora que se consume como un fraude electoral. O sea, ahora acusó a Morena de hacer una campaña contra vacunas. Pues resulta ser que según esto estuvo circulando en redes, los pudieron haber llegado a ver donde un supuesto este mandatario estaba comprando votos. Según esto le hacía creer a la gente que los iba a registrar para la vacuna y pues a cambio les pedía la INE. Mire, vamos a ver la información. Resulta ser que Felipe Calderón Hinojosa acusó que el partido de Morena estaba cometiendo fraude electoral al pedir la credencial para votar para registrar a las personas a la vacuna contra el COVID-19. Por lo que exigió que el Instituto Nacional Electoral, el INE, investigara la situación. Bueno, algo que es buen santo se encomienda, ¿verdad? Pero eso no es el punto. El punto es que en realidad pues esto ya se había desmentido. O sea, ya se había dicho que esta persona no era en realidad un servidor de la nación y que era mentira, que se estaba lucrando, pues evidentemente esto con el tema de las vacunas. Miren, veamos aquí la información. Dice que pese a que el gobierno de México dio a conocer la forma en la que se iba a realizar el registro para la vacunación de los adultos mayores, un video comenzó a circular en redes sociales en el que se mostraba un nombre que se dice parte de los servidores de la nación, promoviendo la campaña de vacunación contra el COVID-19 y programas sociales federales de Reynosa, Tamaulipas. Ante este hecho, el gobierno de México a través del vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas desmintió que el individuo que aparece en dicho video sea parte del equipo de los servidores de la nación. Dice, quien aparece en este video no ha sido ni es servidor de la nación, está confirmado. Reprobamos cualquier intento de usar la vacunación del COVID con fines políticos o electorales. Pues a pesar de que esto ya había sido desmentido, evidentemente Morena no iba a estar comprando los votos. Por favor, si nuestro presidente fue el primero que se preocupó por los adultos mayores, que según estos no les importa la vida, que porque son pobres no merecen vivir, no merecen tener todos los mismos derechos de tener la vacunación, ahora están diciendo que se está comprando el voto a cambio de una vacuna. ¿Cómo ven ustedes? Evidentemente, pues esto es una manera más absurda de ahora estarle tirando a nuestro presidente. Quiero recordarles a todos que la manera en la que nuestros adultos mayores puedan recibir esta vacuna es mediante el enlace que nos ha generado el gobierno, nuestra página en la que vamos a poder, pues ahí llevar a cabo el registro para que cada uno de los mexicanos de esta población de riesgo reciba la vacuna. Es mentira que se está pidiendo la identificación para poderlos llevar a registro. No se dejen engañar, pero sobre todo esto, son más que nada patadas de ahogado de todos estos partidos de derecha que solamente quieren dejar mal a nuestro presidente, que quieren dejar mal, pues a todo este progreso que se está teniendo. Así es de que a ustedes no se dejen engañar, no es cierto estos videos que están circulando, no es cierto la barbaridad de mentiras y tonterías que está diciendo Calderón y más de la forma en la que, ¿cómo no es posible que piense un poquito en esas personas mayores, en esas personas de población vulnerable? Lo que pasa es de que seguro él quería fuerzas que se le vacunara, él quería que solamente sus amigos fifis con dinero y todo recibieran la vacuna y que dejara a toda la población, pues que en realidad es de escasos recursos y que son los más vulnerables ante esta situación. Pero pues, ¿cómo ven ustedes? La verdad es que es un tema muy, muy controversial porque siempre, siempre, siempre vuelve a decir lo mismo, vuelve a decir una santa de tonterías y lo más seguro es que vuelvan a volver a comentar otras tonterías y le vuelvan a estar tirando a nuestro presidente porque como ya se acerca la temporada electoral, pues lo único que están haciendo es hacer tiradas y patadas de ahogado. Y pues hasta aquí toda la información de el día de hoy. Quiero agradecerles mucho por estar sintonizando todas nuestras noticias. Quiero recordarles que seguimos recibiendo todas las denuncias por si tienen algunas imágenes, videos o algo que nos quieran hacer llegar para nosotros poderles alzar la voz. Y pues antes de despedirme, quiero invitarlos a suscribirse en el canal, dejarnos en la parte de los comentarios qué opinan acerca de estas noticias y pues seguimos aquí con más información. Nos vemos en el siguiente video.